El día de hoy estamos para hacer la presentación del aplicativo Zucar. Zucar es una aplicación nutricional que es una herramienta contra la diabetes. Zucar es una aplicación que justamente va a brindar información para el profesional nutricionista y va a brindar información para el público que tiene en este momento diabetes o que tiene factor de riesgo para sufrir diabetes. Zucar lo que va a brindar al profesional nutricionista es una herramienta llamada calculadora que permite elaborar planes de alimentación personalizados por cada persona. Para el paciente diabético no sólo proporciona información de qué es diabetes, dos proporciona el tipo de diabetes, causas de diabetes, sintomatología, entre otras cosas. Pero además para las personas que están en riesgo de padecer diabetes, Zucar también proporciona lo que correspondería al tema del test de FINDREX. El test de FINDREX con muchas preguntas sencillas les va a decir si ustedes tienen riesgo de padecer sí o no en un máximo de 10 años de diabetes y además les permitirá a ustedes hacer una correcta alimentación utilizando porciones de alimentos en tamaños adecuados y eso les permitirá a ustedes tener un mejor estilo de vida y alimentación saludable. El método del plato está incluido en ZUCAR. ZUCAR explica como una preparación que tradicionalmente está servida de esta manera, que está mal distribuida. Puedo ir utilizando el método del plato, puedo reducirla de 700 kilocalorías a 325 kilocalorías, haciendo siempre una redistribución de la mitad del plato con verduras, una cuarta parte de cereales, tubérculos y miniatras y una cuarta parte de lo que son los cárnicos. Con esto garantizo la completa satisfacción de la persona con diabetes a descargar ZUCAR. Es gratuito, por favor, es recomendable que todos los miembros de la familia lo puedan tener.